Y desde este lunes, Radio Monumental 1080 se renueva y justamente para estar al alcance de lo que quieren los radioescuchas. Con nueva grilla, algunos presentadores que se van incorporando también y por supuesto toda la información y el análisis que están queriendo los oyentes. Más información con la profundidad y el análisis que cada tema se merece, rostros nuevos y un completo equipo matinal. Esto es lo que propone la nueva grilla de la radio que te acompaña las 24 horas del día. Desde Monumental entendimos la necesidad de escuchar a nuestros oyentes. Aunque eso suene utópico, lo hicimos. Recurrimos a una empresa multinacional a quien le encomendamos la misión de entender qué radio busca la gente hoy en día. Y lo que vamos a tener a partir del lunes 4 de marzo en Radio Monumental es una radio construida por nuestros oyentes. Cada franja va a tener una identidad propia que de alguna forma va a reflejar el momento del día en el que estamos. Con la información actual y al momento, el análisis político, económico o de temas sociales si es que es necesario. Y lógicamente abordando esos temas de interés, esos temas que nos afectan como sociedad, temas transversales, temas que afectan a diferentes clases sociales. Temas que sin lugar a dudas marcan agenda en la vida de cada uno de los paraguayos y paraguayas. A eso apuntamos. Arrancamos bien temprano. Desde las 5 a.m., la mañana con Santiago González, Roberto Cornel y una mesa de primer nivel en La Lupa. Desde las 8.30 continúa el desarrollo de las noticias con un análisis crítico. Luis Vareiro lidera Baco Nonda con varias figuras que complementarán un equipo renovado. Además, nuevas propuestas que complementarán la grilla durante todo el día y la noche. También incorporamos nuevos programas como se suma a nuestra grilla el arquitecto Jorge Rubiani, que va a estar desde las 22 hasta las 0 horas con un programa silbando la oscuridad, apostando a la cultura. Pero también tenemos apuestas en todos los espacios. Tenemos a Luis Vareiro con un equipo excelente. También periodistas que se incorporan. Ya estamos teniendo también a Arturo con el profesor Carlos Quise. Pero también otro excelente grupo de profesionales. Seguimos con Óscar y Menchi en voz alta, también con un equipo reforzado. Mina, la tenemos con Carolina y se suma María Teresa López. Y vamos teniendo así una diversidad de profesionales que lo que van a hacer es cada uno con su talento aportar a comprender lo que está ocurriendo. Escuchar las voces de aquel ciudadano de a pie, sus necesidades y retransmitir sus reclamos a quienes tienen que responder es el compromiso vigente. Desde el 4 de marzo vas a descubrir un espacio donde conectar, informarte y disfrutar de los programas pensados a tu medida. El Radio Monumental 1080 AM. Con equipo renovado, reforzado, la 1080 Radio Monumental desde este lunes con la seriedad y el compromiso que caracteriza a estos profesionales de primer nivel. La nueva propuesta monumental que arrancará desde este lunes 4 de marzo, renueva su grilla y potencia a sus espacios incorporando nuevas figuras al plantel de profesionales. Santiago González se suma al equipo de la lupa monumental de lunes a viernes desde las 5 de la mañana hasta las 8.30 con Roberto Coronel y una mesa de profesionales de primer nivel. Para mí es realmente un honor arrancar la mañana de Monumental, hacerlo con un equipo fantástico, junto a Roberto Coronel, Samuel Acosta, junto a William Domínguez, junto a Laura Machuca, junto a Juan Pablo Saracho en deportes. Pretendemos dar información, servicio, actualidad, noticias que sean de utilidad para la gente que arranca su día. Desde las 8.30 hasta las 11.30, Luis Varello y su equipo de varias figuras en Bacolomba lidera el desarrollo de las noticias, marcado por el análisis crítico de las informaciones. Nosotros volvemos a nuestro viejo horario, yo me siento más cómodo incluso, ahora es mi casa ese horario, de 8 y media a 11 y media. Con mi equipo de siempre, mi mano derecha que es Tela Ruidía, que es la analista política más aguda que tiene este país. Harry que se encarga de deportes, se suma a Iván que va a traer toda la información del momento. Y bueno, y con eso hacer el periodismo que hacemos siempre, un periodismo crítico, un periodismo informativo, mucha información, esa es la idea. La renovada Monumental mantiene en su grilla y en el mismo horario al equipo de fútbol a lo grande, con el equipo más escuchado del país, encabezado por el comandante Arturo Máximo Rubín, que suma a su equipo al ex futbolista, entrenador y periodista deportivo Carlos Pizze. Son años de fútbol a lo grande y estamos en Monumental, lo hacemos con enorme satisfacción, gran respaldo de la radio en todo lo que hacemos. Y eso lo digo porque es así y bueno, en un año que nos dispara tantas cosas, la Copa América que se viene, las clasificatorias que van a aparecer nuevamente en septiembre. Los equipos paraguayos en Copa Libertadores, en Copa Sudamericana, en la Selección Nacional, hay mucho, 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 mucho por delante y mucho de que hablar. Once y media, catorce, el mediodía y después tenemos Electra que va de 18 a 19 junto al EPI y después quedamos en radio 19 a 19.3. Por la misma senda de un periodismo serio, responsable y comprometido con la verdad, el equipo de periodistas de amplia trayectoria, integrado por Óscar Acosta, Menzi Barrio Canal y todo un plantel de profesionales, abren los micrófonos desde las catorce a dieciséis horas para dar paso a la opinión de las distintas voces en voz en alta. Aún cuando los que estamos encarando como los otros compañeros, como Fito, como William y como Víctor en las ocasiones en que está ocupando un lugar en la mesa, tengan una opinión distinta, nosotros queremos que eso se escuche. Después la variedad de temas que tenemos para enfocar forma un poco parte de esto que se va a mantener, por supuesto, y va a tratar de crecer incluso desde el próximo 4 de marzo. Si es que hubo un tema muy resaltante, sino también en voz alta se ha caracterizado por hacer planteamientos que a lo mejor no son de la agenda del día, pero que son, creemos nosotros, también temas importantes. Por ahí hay algunas cuestiones que son más urgentes y por eso no podemos dejarlas de lado, pero no puede quedar de lado justamente aquello que hace a la esencia de una convivencia democrática. Y eso implica tener la posibilidad de tener a interlocutores que nos puedan dar una visión, un panorama, no digo académico, sino suficiente con conocimiento como para poder darle a la gente material un insumo para tener una opinión propia. De eso se trata. En el marco justamente de la nueva programación de Radio Monumental, obviamente también tenemos novedades para Mina a la tarde. Se incorpora la compañera María Teresa López, al dúo dinámico ya con Carolina Arevalos y yo, que te acompañamos siempre de 16 a 18 horas. Y bueno, manteniendo siempre, digamos, el clima informativo, pero también de entretenimiento. Hacemos siempre una síntesis de todo lo que pasó en el día y las infaltables entrevistas de los personajes que son y serán noticias. Dentro de la nueva grilla de la Monumental se incorpora además una nueva propuesta enfocada a los acontecimientos históricos y culturales, con énfasis en el análisis de los hechos cotidianos en un contexto histórico. De lunes a viernes, desde las 22 horas hasta medianoche, el historiador Jorge Rubiani estará a cargo de una nueva propuesta para acompañar a la audiencia. Silbando en la oscuridad es una vieja expresión inglesa que es una metáfora. A pesar de que Eric Fromm dijo alguna vez en un libro que silbar en la oscuridad no traerá la luz, en realidad esa oscuridad es una metáfora y la luz también es una metáfora. La oscuridad es todo lo malo que nos pasa y silbar es el acto de presencia. Estamos aquí, no nos va a vencer la oscuridad, vamos a ir en procura de la luz, vamos a ir en procura de la verdad, de la decencia, de la justicia o como se llame la luz. Vamos a ir por ella. Gracias. Gracias.